En este vídeo vamos a hablar sobre la matriz productiva. ¿Qué puñitas es una matriz productiva? Bueno, pues es una matriz que cumple una serie de cosas, de propiedades, de condiciones y por cumplir esa serie de cositas, pues se le ha puesto el nombre de productivas. Pero vamos, se le podría haber llamado matriz chuleta de cerdo, que no tiene por qué... productiva no es que sea una matriz que sea productiva, no. Si no se le ha puesto ese nombre, ¿por qué? Mira, porque a alguien se le ocurrió y ya está. ¿Vale? Ahora la pregunta es, ¿y qué condiciones son esas que tiene que cumplir la matriz, una matriz para que esta matriz sea productiva? Bueno, no voy a entrar con la definición propiamente dicha, matemática estricta y super heavy metal con la demostración, porque ese vídeo lo haré después, pero aquí simplemente es para las personas que quieran saber lo que es una matriz productiva y ya. Venga, empecemos. Una matriz A, diremos que es una matriz productiva, si cumple lo siguiente. Si lo decimos en cristiano, es así. Que si cogemos la identidad y le restamos esta supuesta matriz productiva, que aún no sabemos que es productiva o no, simplemente hacemos la identidad menos esa matriz, esto tiene que ocurrir que sea invertible. ¿Qué significa que sea invertible? Que si yo calculo su inversa, tenga resultado. Luego lo matizaremos todo. ¿Y qué otra condición tiene que cumplir? Tiene que cumplir que cuando yo haga la inversa, dada que supuestamente tiene inversa, si yo hago la inversa de esto de aquí, la identidad menos esta supuesta matriz productiva, esto sea positiva. ¿Vale? Es decir, que la matriz inversa de este cacharrito de aquí sea positiva. Ahora diremos que, ¿qué ha hecho ahora que sea positiva? Y es que, uy, no me han explicado. Bueno, muy fácil. Y como he dicho antes, ¿qué puñetas quiere decir que esto sea positivo? Porque, ¿y una matriz cómo va a ser positiva o negativa? Porque, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues una matriz es positiva, o se dice que una matriz es positiva, y ahora lo voy a decir como yo me gusta que se haga y no como lo hacen los otros, ¿vale? Es, si yo tengo una matriz así, yo que sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, pues me lo voy a inventar, ¿eh? Por completo. ¿Una matriz es positiva? Sí. Si yo hago esto, ¿vale? Y me da positivo. El 1 es positivo, perfecto. Si yo hago esto y me da positivo, no me da positivo, ya lo sé, ¿vale? Pero vamos a suponer que sí. Y luego hago esto y me da positivo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que si el determinante de dicha matriz da positivo, significa que la matriz es positiva. Bueno, y una forma, bueno, ahora, la manera de formalizarla sería, una matriz A sería productiva si el determinante de esta matriz, es decir, la identidad menos la matriz supuesta productiva, es distinto de 0, y lo siguiente, que el determinante que nosotros vayamos a hacer de esta matriz inversa sea mayor que 0, coma. Que el primer elemento, es decir, el elemento de esta matriz, lo voy a poner, A sub i j pertenece al elemento de la matriz esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues el elemento 1,1 de esta matriz de aquí sea también positivo y que todos los elementos, todos los elementos de la matriz que sean este, luego este de aquí, y luego este de aquí, y así sucesivamente, también sean positivos. En este caso lo vamos a coger como si solamente fuesen 3x3, por lo tanto voy a poner el determinante de i sub a, perdón, i menos a elevado a menos 1, 2 por 2, pero respecto el elemento 1,1 y os lado a la fila 2, columna 2, es decir, solamente esto de aquí, ¿vale? Si se cumplen estas cosas, significará que la matriz será productiva. Así que nada chicos, espero que os hayáis enterado de esto, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.